¿Se va ahí? Sí, señores, 5 votación de la señora Carolina Pampita Ardoin ¡Qué puta! Bien, eh, 14, ¿se acabó? Vamos a sacar una foto que después se viene a Twitter ¡Sí! ¡Está bien! Señores, votación de la señora Moria Casal ¡Hola chicos! Votación final del señor Pampita Ardoin ¡Para decirlo, Molino! Buenas noches ¡Buenas noches!